¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? ¿Por alguien que no valoró mi amor? ¿Por qué ahora ya lo olvidé? ¿Por alguien que no valoró mi amor? La voz romántica de tu corazón Llevando siempre el mensaje con su dulce voz Mirando a tu corazón Espero que nunca llores como lloré Que nadie me haga lo que tú me hiciste Olvidas todo el cariño que yo te di Que fácilmente todo lo que estrescaste Te olvidaré No mereces mi amor Ni siquiera mi perdón De lo nuestro no habrá más Todo ya se terminó No más lágrimas por ti Te olvidaré No mereces mi amor Ni siquiera mi perdón Ni siquiera mi perdón De lo nuestro no habrá más Todo ya se terminó Todo ya se terminó No más lágrimas por ti Te olvidaré Te olvidaré Porque tú No mereces más mi amor Estas son las últimas lágrimas que derramo por ti Adiós 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 Es duro Cuando alguien especial comienza a ignorarte Pero es más difícil cuando tienes que fingir que no te importa Brenda Coralí Basta ya de sufrimientos Espero que nunca llores como lloré Que nadie me haga lo que tú me hiciste Olvidas todo el cariño que yo te di Que fácilmente todo lo que estrescaste Te olvidaré No mereces mi amor Ni siquiera mi perdón De lo nuestro no habrá más Todo ya se terminó No más lágrimas por ti Te olvidaré No mereces mi amor Ni siquiera mi perdón De lo nuestro no habrá más Todo ya se terminó No más lágrimas por ti Esto es la caridad Todo ya se terminó Todo ya se terminó No más lágrimas por ti Basta y sosa Basta y la fe Y nos vamos a Bolivia Contra mi producciones Tomás de Ría Brantá 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 Coralí Brantá Brantá Coralí Brantá Seguimos luchando por la vida ¡Baja! ¡Ten zapata! ¡Y para la ingresa! ¡Ya ven! ¡Escales! ¡Date en una vueltecita! ¡Date en una vuelta! ¡Vueltecita! ¡Date en una vuelta! ¡Vueltecita! ¡Así mi amor! Más de Blanco, José Gutiérrez, ahí en Chile, brinda por mí